Estamos en Balcheta, día 5, pasamos a hacerle mantenimiento a la nave y vamos a arrancar para la cancha de básquet. El día 5 nuevamente, con un pequeño inconveniente de la nave La rueda de adelante me parece que está pinchada, así que seguramente habrá, como se dice Seguramente vamos a tener que suspender algunas actividades que íbamos a hacer hoy Eso depende de cómo va la rueda Y nada, habrá que llevarlo a la bicicletería para arreglarlo Habrá que sacrificar la plata de nuestro bolsillo o la despacia Un chistecito, un chistocito Un chistonto Un chistonto Ay, no nos fijamos si la del día estaba abierta La boca, la boca va a estar cerrada Guarda Guarda, Sansa Así que nada Recién la inflamos la rueda, así que vamos a ver si está pinchada o si simplemente se habrá desinflado por algo y dependiendo de eso, después vemos si vamos a la bicicletería o si hacemos alguna otra actividad el día de hoy y porque me gustó mucho así que nada Voy a grabar cuando lleguemos a... ¡Nada! ¡Corre, Sansa! ¡Uh! ¡No se atacan! ¡Pelea, pelea! ¡Se pica, se pica! ¿Qué haces, eh? ¡Escucha! ¡Bien! ¡Sansa! ¡Bien! ¡Ah, quedó todo grabado! ¡Bardeado! ¡Todos los barriones de bachita! ¡Vamos, Sansa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, después de sufrir este ataque y salir ilesos por poco! Se podría decir que está terminado en esta parte ¡Sí! ¡Grantes, Sansa! ¡Pascual, vos también! ¡Uh, uh, uh! ¡Se pica! ¡Pascual, vení para acá! ¡Uh, casi me choca! ¡Chau, casi! ¡Rivertido! Bueno, ya está Es todo por ahora Bueno, estamos llegando ya al predio de la pretemporada y vamos a darle un toque de coso de básquet y después vemos qué es lo que sale después y qué no sé qué es Pequenios inconvenientes, volvemos enseguida Ahora si no, vamos a hacer unos truquitos acá, uno solo igual, porque sabemos, tirando un poco de magia, así que vamos, vamos así Ah, le salió de puta aquí Vamos Una más, una más Una, una más, una más Dale el último, ahora si, esa eran de práctica, esa no cuentan Sansa, Sansa, ¿qué opinas al respecto? Nada, el Sansa no pina Ah bueno, ya paré de filmar igual Ah, ¿sí? Sí No, la ciudad no paré, posto Fue un buen intento. Ahí fue en el chat. Ahí fue en el chat. Estamos yendo, después de unos ajedrezes muy lentos, estamos yendo a comprar para hacer un asado. Hoy es la noche, la gente mira ahora. Mira, mira, mira. Bueno, lo que decíamos... ¡Ah! ¡Salsa! ¿Era en esta o en la otra? Ni idea, yo no sé. Bueno, hay que comprar para hacer el asado hoy a la noche. No de nada. Vamos a acumular cordero. Hay que buscar leña. Leña para el carro, mamacita. Así que estamos acá, en la carnicería del pueblo. Y... Y la mosquedad. Que es lo que se saca. Bueno, misión cumplida. Misión cumplida. Acá compramos el chorizo. La bolsilla. Y la pata de cabrón. La pata con esta marca. Espera, hay leña para el carro. Así que se podría decir misión cumplida. Misión cumplida. No era falta de cappuccino nada más. Teníamos el recorrido de hoy. ¿Cuánto hicimos? ¿8 mil kilómetros? 8 kilómetros. ¿Cuánto paraste? 44 minutos. Una hora. Así que a seguir avanzando. Y mañana vamos a hacer un trabajo fraccionado como dijo el profe. Y... Y nada. Eso. Y el de hoy fue igual 8 kilómetros con lomas. Ondas subidas y bajadas. Como onda, onda. Buena onda. Onda, onda. Buena onda. Va. Así que nada. Vamos a... Ahora hay que hacer entrenamiento de... Espalda y tríceps. No. Pecho. Abdominales. Y ayer hicimos espalda y bíceps. Sí. Hoy entonces pecho y tríceps. Así que... Terminamos eso y... Y abdominales y... Y ya vamos a hacer el asadito. Sí. Y a engordar todo lo que bajamos hoy. Vamos, compa. Bueno... Estamos acá. Recién acabamos de terminar los abdominales. Para terminar la noche y... Y ahora para... Y ahora para... Acá a la izquierda. Bueno. Y acá estamos... No sé ni que estoy diciendo. Estoy reconcentrado. Cambio de roles. ¿Qué? Cambio de roles. Ay. Me lo vayo. Pará, pete. Me voy a encarar. Pará, pará. Me estoy cayendo. Pará. Me estoy cayendo. Me caigo. Pará. Bueno. Guarda. Pará. Es boquitino. Es tráfico. Grabé el tráfico. Mira. Muchas autos. Me caigo. Me caigo. Ya está cansado. Ay no puedo grabar Guarda Estoy grabando todavía Guarda el auto boludo Me estaba acertando en la pierna Bueno Es como le contabais ¿Dónde quedamos? Pata no era Si, acá y después de allá a la derecha Bueno, terminamos los abdominales Y ahora vamos a salir por un asadito ¡Nos están atacando! ¡Nos atacan! Y bueno, ahora vamos a hacer un corderito Una pata de cordero ¿Qué más? Hay chorizo, morcilla Y carne de vaca Y de guanaco Y bueno Vamos a terminar esta noche con un asadito Y juntos en familia ¿No? Como hay que hacerlo Así que nada, nos estamos viendo Estamos acá en la parrilla Recién terminamos de hacer la instalación eléctrica Para tener luz Para tener luz Limpiamos un poco la parrilla Y hay que Y hay que Y hay que Arrancamos el fuego O yo arranco el fuego y me deja limpiar la parrilla Así lo hacemos más rápido No, hay que limpiar la parrilla en el fuego boludo ¿También? No, pero... Ah bueno, sí Ya sabía Está viendo si estabas atento Así que nada, vamos a ver qué onda que sale Espero que sea comible por el menos un asado Bueno Allá se terminaba de hacer el fuego al final Costó pero se pudo Arranca o no arranca Siempre arranca, ¿no? Con más y siempre arranca Y nada, ya pusimos las carnes Las carnes Vamos a comer a las 4 de la mañana Acordate, eh Son las... A ver si se lee Ay, es amadeo Mierda, está la cámara Acá Son las 2 y 19 12 y 20, no, amigo A las 4 de la mañana Vamos a estar en la mesa sentada 4 y media, como mucho Así que nada Así que nada De a poco Esto es La actividad principal del día de la mañana Así que para... Capaz que para la semana que viene Para pasar el tiempo vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Ay, va a ser, perdón A lo mejor no Alto intento Recién recibos una ayuda De una mano profesional Corrimos la parrilla Recibimos la ayuda Nos... Nos... Nos asistió con... Con el tema de la... De las carnes Y nada Y ahora ya... Ya arranca Sí ¿Qué opinas, Benja? De las carnes Estaba muy ricas esta ensalada de paes ¿Ya? Estaba buenísima carna Se deshace, mira Igual le falta después La prueba final Se pica Recién comimos ¿Qué era carne de vaca? ¿Qué era? Tapa de asado, carne de vaca Tapa de asado Los chorizos y la morcilla Y ahora estamos esperando que esté el cordero Y vamos a ver Qué onda Son Las 2 y 11 Son las 2 y 10 Bastante bien Pensamos que íbamos a comer como a las 4 de la mañana Y al final no ¿Qué opinás? No sé Acá estoy Paraje No Uh Uh, mirá Uh, tengo un ojo De luz Mirá, mirá, mirá Tienes adiós en el ojo Lo que decía No, el saludo No, que bastante bien fue la cosa Pensando ¿Se acuerdan la hora que le mostré? Miren la hora que es ¿Se acuerdan? A mí te pasó hace 2 segundos para eso Fue hace 2 horas ¿No? Sí Así que No Salió bastante bien Y nada Este, vamos a seguir mejorando Y para hacer el primer asado ¿Qué te parece? Para hacer el primer asado La verdad que más si te pasaste Muy A ver si es el buño Muy buen asado Obviamente con un buen acompañante Que le da consejos Pero vos eres la señora Que hacía hacer el asado Yo tengo que hacer la ensalada Y bueno Son cosas que tocan La próxima me tocará a mí Y más así, bueno Hacerme la ensalada Sí Te hago toda la ensalada Nada Este, eso Y muy rico salir el asado Les felicito más Ah, y Y denle el Sí Like Acá Clic, clic, clic Y suscribanse En el otro lado Sí Y suscribanse Por acá Así que Nos vemos